¿Se equivocó? Tampoco tienes a los mejores mexicanos que están en México. No, 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 para ver. Habla mejor de Martino. Entre ellos sí se apoyan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. Estamos ya a finales del mes de septiembre, 29 de septiembre. A punto de entrar a octubre. Y Giovanni está listo para salir el lunes, afortunadamente, del hospital. Su lesión fue una lesión con un taco, el taco de la parte posterior, la parte final del zapato, y lo abre el talón, del talón, pero afortunadamente está bien. Él mismo ha hablado con Briseño, se ofrecieron disculpas. Vean lo que puso Giovanni Dos Santos, dice. Gracias a todos por su mensaje y oraciones. Salió todo muy bien, gracias a Dios. Volveré pronto y más fuerte. Tardará aproximadamente entre cinco y seis semanas en volver. Hay gente que pide que se castigue a Briseño cinco y seis semanas. Veremos lo que dice la Comisión Disciplinaria. Bueno, veremos también el arbitraje de América Chivas, que tiene mucho que decirnos Felipe Ramón Rizzo. Y hablaremos de Chivas, por supuesto, no tanto de la América, que ganó ampliamente 4-1 a un Chivas que deja mucho que desear, que queda fuera de la liguilla y que está hecho un desorden el equipo de Guadalajara. Esto es una llamada de atención muy seria para el Guadalajara, para Mauri Vergara, que tiene que estar al pendiente de su equipo. Al pendiente de su equipo. Yo sé que tiene muchas cosas, tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho que viajar, pero el equipo es un equipo popular e importante en México, el Guadalajara. Es un equipo muy importante, por no decir que el más importante en popularidad. No en puntos, no anda bien. Por lo tanto, a Mauri Vergara. Tú eres joven, tienes que ser como tu padre, estar pendiente del equipo. Y que no te vendan entrenadores. Entonces, que yo conozca, cuando yo entrevisté una vez a Jorge Vergara, me dijo, el único entrenador, todos me tomaron el pelo, el único entrenador que yo escogí fue Almeida. Y le dio resultado. Después se fue. Ojalá puedas escoger más adelante y componer el equipo. Chivas no puede estar tan triste. No puede estar tan triste. Y además, no estar cuando se presenta un técnico que lo mete un promotor que es muy conocido en México, que se llama Hurtado. Bueno, ya con todo esto, vamos a platicar del Guadalajara, del partido, del América, de la situación, de la lesión de Giovanni, que ya está bien, de lo que dijo Briseño, de lo que hizo Ochoa, que Briseño dice que a él no lo escupió, pero que sí, posiblemente ya ha escupido, porque se le ve que hace, que tira algo por la boca. Bueno, saludamos a Dionisio, a Rafa Puente. Buenas noches. Ángel García Torraño, se me atragantó. Es americanista. Hola a todos. Servidor tuyo. Servidor mío, que es, que lo vimos el lunes. Cenando el lunes lo vimos cenando. Justamente le estaban ofreciendo chamba y se negó, no aceptó la chamba. Fui a comer con mi mamá. No, si fuiste a cenar con tu papá. Después, después fue, no, con mi mamá, siempre fui a cenar con mi mamá. Fui a comer los lunes con mi mamá. Pero fuiste a comer con tu papá, a cenar. Después, fui, después llegó Hurtado. Después llegó Hurtado. Ya, ya, ya hablamos de todos, ya hablamos de todos. Haz lo que quieras. Hablamos de todos. Pero acepta cuando te ofrezcan chamba. No, no, no. Si estás buscando chamba y si no, quédate aquí. Estoy aquí contigo. Firma de por vida ya. Con Ángel. Firma de por vida. Estoy trabajando en este momento aquí. Perfecto, perfecto. Estoy feliz. Como analista. Con Rafa. Pero aparte debe de ser satisfactorio para ti. Por supuesto. Que sea cercana para ofrecerte algo. No te, digo, seguramente no era lo atractivo que para ti pudiera haber sido. Claro, no, pero aparte. Está bien que te guste. Y aparte. No sé lo que le ofrecieron. No, no, disculpa. No sé lo que te ofrecieron. Disculpa, pero no, estarás muy bien informado, pero no sabes absolutamente nada. No sé directamente de quien te lo ofreció. No, no, por supuesto que no. Bueno, no importa. No te lo voy a decir. No. Para no quemarte. Venga, venga. No. Habla de las chivas, venga. No, yo creo que... O de la América. Hay situaciones importantes y hay situaciones trascendentes y equivocadas. El sacar a Tomás Boy para mí fue uno de los errores más grandes que tuvo esta directiva. Estoy de acuerdo. El equipo de Tomás para mí estaba bien, competía, pero el cambiarlo en un momento tan lamentable como este, echó por la borda todo, echó por la borda todo, no, vamos, el América fue totalmente superior para mí de principio a fin, pero la directiva se encargó de ponerlo en crisis desde antes. Para mí, buenos goles, el equipo de Guadalajara con una línea de cinco, que es una línea cinco, cuatro delanteros. Se acabó cuando expulsa la Briseño, la línea de cinco. Exactamente, ahí ya fue otra cosa. Y este fue uno de los mejores jugadas que ha hecho Guadalajara desde hace mucho tiempo con nueve jugadores. Volantes, todos tocaron la pelota, un inicio, tuvo un gran inicio Guadalajara, muy halagador, pero después le metieron cuatro, le podían meter ocho tranquilamente. Es un penal que no era, ¿eh? Penal, no, ya lo dirá. Penal es, para mí, ninguno, yo creo que muy acertado el arquero, Rafa. Hay una falta sobreguido. Hay una falta sobreguido, la va a ver al bar, y no lo de la mano. Bueno, yo estoy diciendo, si él marca mano, para mí no es. ¿Hay una toma, Rafa? No. Está bien, lo respeto. Es más, aunque le pegue después de pegarle en el hombro, si le pegue en la mano no es mano. Hay una toma donde se ve que pega primero en la mano. Ahora, es, pero no, yo creo que es lo de menos. Pero no incide en el resultado. No, es lo de menos. Digo, el partido estaba resuelto. Estaba resuelto. América tiene mucho mejor plantel. Llegaba, aunque no en su mejor momento, mejor que Chivas. El tema del cambio de técnico, coincido con Mario, yo creo que... Acribilló a Chivas. Pues sí, porque si vemos cómo arrancó el partido, siendo mejor a América, pero le estaba compitiendo Chivas en su estilo. Sí. La verdad, le estaba compitiendo. La América sí lo tenía ahí en el último tercio, pero no era profundo ni que generaba claramente. Hasta que encontró la de Córdoba, ¿no? Bueno, pero la de Córdoba viene precedida en la calidad que tiene la América en sus individualidades. Sí, de Gio, el movimiento... No lo digo por lo que menciona Rafa. Por lo todo de Roger Martínez, ¿eh? Lo aclaro. Es el mejor jugador de la América. No por lo que dice... Pero por mucho, Rafa, no por lo que dice en este momento, pero he escuchado algunos que alaban que el Guadalajara haya competido, que se haya metido al partido en 15, 20 minutos, y critiquen a la América que si no tuvo profundidad, que si le costó trabajo, que el partido cambia cuando la América se queda con uno más. Nada más término, Rafa. Que queda con uno más. A mí me parece que desde el primer minuto se nota la ambición de uno y la poca ambición del otro. ¿Quién tuvo la pelota? Fue América. Quien propuso una alineación ofensiva fue América. Destaco lo de Córdoba, destaco lo de Roger, destaco lo de la defensa. Destacar algo de Guadalajara que se traduzca en competir, pues entonces hoy Guadalajara nos da a conocer a todos, que es un equipo que nada más compite que está para eso. No, el América le gana merecidamente. Y como también bien dijo Mario, le pudo haber metido siete. Porque Toño Rodríguez sacó, que te gusta, tres o cuatro buenas jugadas de gol. Bueno, pero ese arranque de partido, entendiendo que un equipo es superior, porque tú ves la calidad de los jugadores, y es, o sea, se nota. No necesitas amplio conocimiento en materia de fútbol para ver que la América tiene mejor plantel. Pero Rafa nos ha dicho siempre que los clásicos son diferentes. Pero estaba compitiendo. Y que se juegan diferentes y que puede pasar cualquier tipo. Pero estaba compitiendo con lo que tiene, Guadalajara. Estaba compitiendo con lo que tiene, que no tiene nada. El primer gol es una estupenda jugada, el de Córdoba, que define de maravilla. Lo de Roger es muy bueno. El partido se puso 2-1. Y después la expulsión de Briseño inclina marcadamente la balanza a favor de América. Sí, porque te afecta. Ahora. Arranca el segundo tiempo y Chivas, un periodo corto, diez minutos, los juega bastante bien. Y América bastante mal. Yo no sé si le acaba afectando a la América el confiarse y pensar que con el 2-0 ya lo tenía resuelto. Probablemente. Y no sé qué tanto afectó en el vestidor lo que pasó con Giovanni. Uno menos ahí. Y entraron muy mal los de América en el segundo tiempo. Ahora. Yo también eres complaciente con la América. ¿Cómo les va a afectar, Giovanni? Bueno, como compañero, es que yo no soy complaciente. ¿Tú crees que eres complaciente? Yo, Mario, desde ayer te escucho que criticas más a la América que a la Guadalajara. Y cada quien podrá decir lo que quieras. No, es que tú te emocionas mucho. Te emocionas demasiado. Al contrario. En verdad estás con José Ramón. Te voy a decir. En los Pumas. No, no, no. Te voy a decir. Tú te emocionas demasiado en todo. Me confundas con un americanista. Yo te voy a decir. Lo peor que me puede pasar, Mario Carrillo. Me voy a decir una cosa. Pocas veces vi tu fácil. Mario Carrillo, lo peor que me puede pasar es que me confundamos con un americanista. Pero Ángel, ve las circunstancias. Es la última que te perdono, Mario. Es la última que te perdono, si no digo lo que pasó. No, no, no. Me fue lo que me dijera sin que lo perdonara. Rafa, las circunstancias de América y Guadalajara. Con un hombre más o no, hubieran sido las mismas. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Estoy diciendo que el plantel no está para competir en lechivas y que hay mucha diferencia. No, yo no estoy. Yo no estoy diciendo que le estaba compitiendo a la América. En mi opinión, en la América se fue a... Que no era tan disparejo el partido, dice Rafa. Para mí el arranque. Para mí sí era disparejo. Yo sí siento que América tenía mucha posesión. Tú tienes tu forma de ver el fútbol y yo la mía. Los americanistas hablan como si fueran campeones de México ya. No, José Ramón. Como si fueran campeones del mundo. Es que no... Le ganaron en Guadalajara, del que hablamos al principio. Muy diezmado. Muy diezmado. Sí, claro. Que Vergara debe poner... Y lo golearon. Componer todo su trabajo, todo su conocimiento, toda su experiencia que tiene. Hablar con el padre para ver qué hace con este equipo. No puede el Guadalajara arrastrarse de esta forma. Ah, pues exacto. Ni tener tan contentos a los americanistas. No, no, no. No puede. No le saben a la América el resultado. No. Fue sencillísimo. Fue un clásico totalmente desnivelado. Totalmente desnivelado. Y entonces hay que criticar a la América. Desnivelado, punto. Y entonces criticamos a la América porque es desnivelado. No, no, no. Porque Briseño... Nadie ha criticado a la América. Porque Briseño se tiró de la tercera cuerda. Nadie ha criticado a la América. Porque no tiene buenos futbolistas guadalajara. Entonces la culpa es de la América. Lo que criticamos es, perdón Rafa, a un abogado que tiene Gio, aparentemente en España, que se despertó y dice que vio la jugada y dice, esperemos que haya una sanción ejemplarizante. En el fútbol no se puede consentir. La sanción debería ser el triple de tiempo que esté Giovanni sin jugar. Llegará un día en que estas acciones antideportivas, que no tienen muchas explicaciones, sean motivo de despido y mucha gente lo ha aplaudido. Mira, por ejemplo... Está exagerando muchísimo este Vicente Montes, abogado de Giovanni, que es español, que estaba en España, que se despertó y se despertó de una mala noche, seguramente. No, se despertó de una mala noche. Está cumpliendo su función. Claro. No tiene ni idea de fútbol. La jugada es una jugada accidental, donde es imprudente Briseño, no tiene para nada mala intención. Y, lamentablemente, para Giovanni, por cómo se dio, que fue justamente, como comentabas, la parte del talón, el taco, que está en la parte interna, eso es lo que corta según entra en la jugada. Ahora, Rafa, pero si es imprudente, no es accidental. Porque si tú vas imprudente, con mucha fuerza... Espérame. No, no, no es accidental. No es accidental. No es accidental. Es imprudente. No es eso, pero no es accidental. No es accidental, pero tampoco es de mala fe. No, estamos de acuerdo. No lo hizo, no lo hizo de mala fe. No, pero no es accidental. No, no, no. El hombre va con mucha fuerza. Llega tarde, la vamos a ver, pero lo que pasa es que llega tarde, y cuando un jugador llega tarde a una acción, suele cometer falta y pasar este tipo de cosas. En mi opinión, es una jugada, no de mala fe, no de mala leche, como dicen, que sí se vea aparatosa por la lesión, pero eso es producto de que llega tarde Briseño, nada más. Le llamaron asesino. No, no, la verdad no, mal, mal, eso está muy mal. Le llamaron de todo, de todo, de la transmisión de fútbol a Briseño por esta jugada. No, mal. Y además dijeron que se veía el hueso en la herida. Bueno, pero vamos... Por Dios, por Dios. Para nada es de mala leche, estamos de acuerdo. Pero vamos a defender a Briseño. No, no. ¿A quién se le puede defender? Es totalmente imprudente. No, pero tampoco se le va a matar. Claro, de acuerdo. Pero no se le va a matar. ¿Pero quién lo está defendiendo? No, no dije que nadie. Está bien aplicada la tarjeta. A ver, Torayo, si ya habló con Gio, ya se hablaron entre los dos, ya Gio le dijo, no te preocupes, Briseño, fue una jugada de fútbol, me lastimaste, estoy bien, me recupero, salgo el lunes. Pero rebasa las entradas de fútbol normales. Mira, mira, vas a ver, Ángel, vas a ver una jugada más al ratito que veamos en el bar, de Enxolos, entre semana, que ese sí es una plancha y va con toda la intención de lesionar al adversario. Briseño, no me parece que vaya con la intención de lesionar. Yo nunca dije que fue aquí una plancha. Estoy de acuerdo con Rafa, estoy de acuerdo con Rafa, de que llega tarde y el tachón final es lo que corta. Es más. No va con la plancha de frente a lesionar. No, no va. No, 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 de acuerdo. Es una jugada accidental, en mi opinión. Ah, dijiste hace rato que no era accidental. No, 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 es accidental porque él no va con la intención de lesionar. Es imprudente. Él llega tarde, él llega tarde, nada más. O sea, no es para tacharlo de asesino, de cárcel. ¿Les parece que es accidental? Es imprudente. Ahora, si América solicita la inhabilitarlo, podría hacerlo. Esa misma jugada, si no lo corta, es roja. Es roja. O sea, la jugada era roja. Si no lo corta, no hubieran dicho, vaya, eso voy a decir. Rafa, no lo iba a expulsar. No lo iba a expulsar. Vamos a ver la toma más al ratito. Cómo el árbitro, Fernando Guerrero, él llega y sanciona la falta. Él nunca saca la tarjeta hasta después que ve la lesión. Por malo, Felipe, si no se da cuenta que es una entrada de roja, le corte o no le corte, pues es una tarjeta roja. Y si no le corta, ¿qué hubiera pasado? Es roja, Felipe. Ahora. Le pone los tachones en el muro. No, no, no. No, a ver, quiero que veas, Ángel, no es una entrada que vaya con la plancha, con los tachones de frente a golpearlo. Si lo agarra con el último tachón. ¿Lo golpea o no, Felipe? ¿La perna va arriba o no? No, pero no, no. Ah, bueno, entonces también, entonces es accidental, pues no lo tendría que haber echado. No, no, Ángel, no va, no va, si va con la plancha, le ocasiona un peor daño. Yo no estoy diciendo que vaya con la plancha. Él llega tarde, quiere hacer contacto con la pelota y acaba haciendo contacto con el muslo. Es tarjeta roja, Felipe, pero yo le estoy diciendo que no sea, yo lo que te estoy diciendo es que Fernando Guerrero no lo iba a expulsar. Oh, ¿cómo va a ser un accidente? El señor se disculpó, vamos a escuchar al diseño. Es una pena por Giovanni. Ahora, una fortuna que el contacto se dio en el muslo y no en la rodilla. Claro, claro. Porque en la rodilla seguramente hubiera sido una lesión grave. Con otro tachón lo raspa y no pasa nada. Y ni siquiera estarían hablando que si es asesino, mala leche o lo que ustedes quieran en torno a Briseño. Ahora, la otra. Yo entiendo que la tecnología ha cambiado, que los zapatos se tienen que adecuar a las condiciones climáticas y del terreno de juego dependiendo si hay lluvia o no, pero yo sí soy de los que pienso que la FIFA debería ser clara, contundente y establecer que esta clase de tachones no se pueden permitir en el fútbol. No se pueden permitir. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el piojo y Briseño. Lo que pasa es que el Briseño es un tipo con mucho entusiasmo, mucha determinación, se rige en todas las jugadas, ha sido muy criticado por festejar sus barridas, todas estas cosas, que bueno, es la pasión con la que él vive, ¿no? Me parece que es una jugada totalmente con una imprudencia de parte de Briseño, una fuerza desmedida totalmente, pero con ver un tipo que quiere ir al Nacional, o sea, un compañero por supuesto que no lo veo así. Hola Gio, quiero reiterar mis disculpas, siento mucho lo sucedido, creo que fue una jugada muy rápida donde me reabrazó la velocidad, pero de verdad no fue mi intención causarte ningún daño, somos compañeros de profesión y de verdad que mis oraciones y de mi familia están contigo, espero verte pronto y recuperado amigo, abrazo. Bueno, muy claro lo que dijo el Piojo, Briseño es un tipo muy impetuoso, temperamental en algunos momentos y se excede en algunas jugadas. Se va a reenunciar. Ahora, lo que no se justifica es, y así lo veo yo, la reacción de Ochoa, desde su portería llega hasta donde se encuentra el problema, hasta donde está Giovanni, donde está Briseño, y para mí escupe, no sé si le llega a Briseño o no le llega, eso ya lo sabrá solamente Briseño, creo que no le llega, pero Ochoa escupe y el árbitro suplente, el árbitro asistente, ni cuenta se da al asistente, hay un escupitajo de Ochoa, no tenemos nada contra Ochoa, es un muy portero, una buena persona, pero cometió este error. Bueno, a Odín Cianni le dijo que no había escupido Briseño, se lo dijo. Bueno. A Odín Cianni, que habló con Briseño, Briseño le dijo jamás me escupió. Sí, a Odín Cianni, mete a Odín Cianni, pero Briseño en ese momento, seguramente ya le dijo su directiva, no hables más, no digas más, pero si estamos viendo Ochoa claramente, claramente. Estamos suponiendo que escupió, como estamos suponiendo que la directiva de Chivas le dijo que no expusiera nada. A ver, estamos suponiendo que no lo escupió, ¿estás viendo que lo escupió? Está ciego, está ciego, está ciego, no, Odín Cianni me importa un pepino, tú, vea otra vez la jugada. Bueno, que Briseño diga si le escupió o no. Ah, Briseño va a decir que no, por supuesto, a lo mejor no le llegó, pero escupió Ochoa o algo tío, no le ves la saliva, no la ves, no la ves, yo no estaba cerca ni voy al estado de este, no, ¿escupió Ochoa o no escupió? Ojalá y lo diga Briseño, es al que le creía. ¿Para mí sí? Ah, claro que sí, que a lo mejor Briseño ni sintió, porque en ese momento todo el mundo se le abalanzaba, posiblemente, posiblemente. Ah, estaba penadísimo. Claro. Hasta se espanta. Pero Ochoa debería tener una sanción, ¿sí o no? Bueno, si la comisión disciplinaria ve el video o existe una toma donde se vea claro que escupe, sí, lo van a sancionar. Esa toma no la ves, no la ves, es una toma fotográfica, ¿eh? ¿Tú crees que el fotógrafo manipuló? Van a buscar el video. Vamos a ver si es el... No, 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 no. Nunca se toca a Briseño como si lo hubieran escupido, es lo primero que hace un futbolista en cuanto lo escupen. Hombre, Ángel, después de eso, después de lo que pasó, o sea... Briseño ni sintió si lo escupieron o no lo escupieron. Pero Felipe, lo ideal es que el árbitro entonces lo ponga. Todo el mundo lo jaloneaba. O Briseño diga, ¿me escupió? No podemos suponer. Ahora, a Briseño yo creo que le indicaron que no hables más. Ahora es la víctima, a Briseño. No hables más. Yo viendo este video, viendo este video, por lo general, si tú pretendes escupir, porque ayer por lo menos en la foto esa impresión da, que escupe. Pero viendo un video ya, con imagen continua, cuando uno va a escupir, se detiene, no puede hablar y escupir al mismo tiempo. Y Ochoa se le va a Briseño y da la impresión que está hablando y hablando. ¿Había tomado mucha agua o qué? A lo mejor cuando alguien está enojado termina salpicando también. No, no. Cuando tú estás hablando de mi lado... No, tú estás hablando, salpica. A lo mejor. Qué bueno que lo has sentido. Por lo tanto, no escupió Ochoa. Salpicas a Rafa. No, no, no. Yo nunca lo pongo. Pero bueno, lo que diga la comisión disciplinaria. Muy mal. No, si lo hizo que lo castiguen, Rafa. Ahora, sí se ve que como compañero pierde la cabeza, porque si tú ves de repente un corte así, pues sí te impacta. Claro, cómo ni modo que te quedes tranquilo. Pero él de su portería no ve el corte. No, mira, José Ramón. Él quiere ganarse al público de la América, que no se lo ha podido ganar, lamentablemente, y llega corriendo para ser el héroe y golpear a Briseño. Oh, José Ramón. Afortunadamente... Ahora, por ese empujón de vio a... Ahora, que es la amarilla, ¿no? Todo se sacó, por lo menos, de la amarilla. Claro. Por el empujón. Todos los futbolistas de Chivas y de América que se acercan, se espantan, José Ramón, cuando ven la imagen. Se espanta por la sangre. Hay gente que reacciona de por la sangre. José Ramón era un ojo así, hombre, cualquiera se espanta. Y en ese momento... Pero Ochoa es el capitán, tiene que mantener la calma, no armar más escándalo. Fue a reclamarle a un jugador, nada más, es un gol, fue y le dijo, oye, caray, fuiste muy fuerte. Fue a encararlo, fue a encararlo y venía desde muy lejos él. Entonces está muy mal que encare, porque le parece que fue un golpe violento. Entonces imagínate cómo se van a encarar todos los jugadores cada partido. Ah, entonces ahora no se encaran, Felipe, no se encaran. No, no, pero no. Oye, no, no. Aquí estuvo Rafa y aquí está Mario. Pero los futbolistas se encaran. De la portería hasta allá fue a provocar. Ahora el malo es Ochoa. Lo menos tarjeta amarilla sí merecía ahí. El malo es Ochoa porque... No, no, no. Él debería haber mantenido la calma como capitán de América a llegar y separarlos a todos y separar a Briseño y hacerlo un lado. Lo hubiera mantenido Briseño, que se da cuenta que se quiera. No, Briseño cometió un error. Ah, bueno, bueno, ya lo comentábamos, pero Briseño es un asesino. No, no es el maldito de la película. No, le pegó, le pegó, pero Toráño, pero Briseño pese a todo se comporta, está sacado de onda también porque ve la gravedad que cometió con la falta, pero no es Briseño. Pero no tenía que calmarse, él estaba hasta calmado y asustado. Ochoa también se saca, ¿de dónde reacciona? Aquí hay el único... Uno para el espantado. Reacciona mal, Ochoa, métetelo en la cabeza. No, me lo voy a... Reacciona mal, no, no te metas en la cabeza. El único tema, y no con el afán de criticar, lo de escupir, en caso de que lo haya hecho, desconozco si lo hizo o no, eso lo sabe Ochoa y lo sabe Briseño, ahí mal. El reclamo, José Ramón, yo, si me pongo en el lugar de Ochoa, sí, seguramente hubiera actuado igual. Ir a reclamar. Ahora, escupir es diferente. Ahora, Briseño no iba a reaccionar, aunque lo escupieron, no iba a reaccionar. Estaba asustado. Briseño estaba choqueado. Estaba, estaba asustado. Claro, estaba asustado. Felipe sabe que es una auxiliar que está pegado, que ahí se ve a 10 centímetros. Pero si no lo escupió, ¿por qué va a reportar que sí lo escupió? Y entonces lo que sabe de la boca de Ochoa es... Pues a lo mejor es baba, a lo mejor a la hora que grita... No, hombre, no. Bueno. Es baba, pues... A ver, es que José Ramón, Briseño ya le declaró a Odín Siane que no le escupió. Entonces no le creemos ni a Briseño ni a Briseño. ¿Qué quieres que diga Briseño? ¿Qué quieres que diga Briseño? Me escupió. No lo va a decir. No, yo jamás te escupiría. Por eso, pues tendría yo que decirlo. Te daría un madras, pero jamás te escupiría. Te darían ganas. A mí también. Pero no lo haríamos y si lo hacemos, se notaría. Se notaría. Bueno, vamos a pausa.